100 Palabras de Mitzi Cordero La posibilidad de quedarse como dirigente nacional 8 años más Y no solo eso, llama la atención que durante la asamblea Alito Moreno hizo referencia al Pemexgate E incluso también al asesinato de Luis Donaldo Colosio Temas que desde el gobierno federal también han colocado en la agenda actual Dice Moreno Cárdenas que a otros se les exigirán cuentas y transparencia No olvidemos al apóstol de la democracia Son raros los que con el poder absoluto conservan la moderación Y no dan rienda suelta a sus pasiones Gracias por ver el video